Días después de la detención del alcalde de San Pedro por presunto fraude electoral, el concejal de Riberalta, Freddy Hazán, pidió que se haga lo mismo con el alcalde Gonzalo Moreno por el mismo delito. La detención preventiva del alcalde de San Pedro este pasado viernes generó que el concejal de Riberalta pida que también se actúe así con el alcalde de Gonzalo Moreno, perteneciente al departamento de Pando. Han habido indicios suficientes para creer que es con probabilidad del autor, las autoridades también de Gonzalo Moreno, pero eso no se ha dado, hay una retardación de justicia, pero de todas maneras nosotros vamos a seguir haciendo el seguimiento porque nos interesa. En Riberalta no se permitirá más el traslado de gente porque el municipio se perjudica económicamente, manifestó la autoridad de ese municipio. Yo creo que con este precedente quedamos un poco a la expectativa de lo que puede hacer el futuro de Riberalta para que no vuelva a suceder el del traslado de personas en este caso y haya este fraude electoral, sino también la tranquilidad hacia el futuro de que el próximo censo nosotros podamos controlar de mejor manera y también la gente pueda quedar de alguna manera con ese temor de poder trasladar y no hacerle daño económicamente como nos lo han hecho durante otros años. Hasta la fecha solamente está con detención preventiva el alcalde de San Pedro de Pando por el delito de fraude electoral por el traslado de gente.